Academia Kimetsu, Serpiente y Amor, séptima parte Esta vez no será algo que complacerá a una chica universitaria, será algo que hará feliz a Kanroji. Estoy seguro que usted sabrá lo que es mejor para ella, profesor. ¿En serio? Sí, por supuesto. Vamos antes de que cierren las tiendas. Ay, deberías usar el internet para saber qué tiendas están abiertas y no ir una por una. De veras, Tanjiro, eres muy anticuado. Mientras tanto, Inosuke y Aoi. No, Tien Aoi, es una nuez para ti. ¿Ah? Gracias. Al día siguiente. Ah, eso estuvo muy sabroso. Cada platillo estuvo delicioso. Ya veo. Por cierto, Kanroji, tengo algo para ti. ¿Sí? ¿Un regalo? Ábrelo. Me pregunto, ¿qué será? Ah, es un hermoso par de... Calcetines embordados. Es el diseño del personaje que me mostraste. He buscado un lugar donde se pueda bordar en los calcetines. Me tomó un poco de tiempo, pero gracias a una ayuda, pude encontrar esa tienda antes de que cerraran. ¡Profesor, la tienda! ¡Ahí es justo donde bordan calcetines! Y bueno, también quise darte esto. Es un pañuelo con el mismo bordado. ¿Kanroji? ¿Kanroji? Y seguro, yo... Amor, es extraño. Quiero hacer que todos en este mundo sean felices mirando lo que dibujo. Pero... Soy la persona más feliz de este mundo por mi propio dibujo. ¿En serio? Eso es genial. ¡Qué suerte! Después de eso, Iguro se ha vuelto un poco más amigable con Tanjiro y Sinitsu. Bueno, incluso la realidad es un poco dura. ¿Quién te dijo que puedes dormir en mi clase? ¡Ay, en la cara, no! Todos los días, un cuervo le entrega una carta a Iguro. Y hacen que tenga una mirada encantadora. El profesor Iguro se ve alegre. Se nota que su relación ya es oficial. Y así fue como la relación entre Iguro y Kanroji comenzó. ¡Fino! ¡Suscríbete al canal!